Ahora mismo estamos a bordo de MATER, el Barco Museo Ecoactivo. Estamos en una campaña que se llama Cero Zabor Uretan, Cero Residuos en el Agua. Y es una campaña que pretende sensibilizar e implicar a colectivos locales en la problemática y sobre todo en las soluciones de las basuras marinas. Esta es una salida de sensibilización, es una salida para tratar de pescar basuras marinas y de hacer un muestreo de microplásticos. Es una salida que sobre todo fomenta buscar una experiencia, una experiencia que ayude a empoderar a las personas, que cree un recuerdo para que cuando estén en sus casas se acuerden de que el mar empieza en nuestras casas y que en el cambio de hábitos y en el cuidado del uso que hacemos con los envoltorios plásticos está de verdad la clave del cuidado del mar. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡A ver, otros a la barra aquí! ¡A la red! ¡Vale, equipo red! Y sobre todo al capturarlos y al ir oteándolos con el resto de compañeros, toda la cantidad que hemos cogido, incluyendo el cojín, ha sido sorprendente. Pues a mí me ha parecido una cosa muy original y muy chula. No hay que tirar cosas al mar. No tenemos que usar tantos plásticos y que hay que reducir el consumo de los plásticos. ¡Gracias! ¡Gracias!